hola gente cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo de core punk en español desde la web core punk punto es van a poder encontrar todas las noticias y también ahora una sola pista exclusiva para los héroes en el que van a poder encontrar todas las cosas que necesiten saber vamos a seguir hoy con pain reaper y sus subclases naceos en el mundo de los demonios los temibles pain reaper lanzan terribles maldiciones sobre sus enemigos dejándolos pudrirse vivos impulsados por las llamas del infierno los pain reaper provocan una destrucción masiva con su magia de fuego y atormentan las almas enemigas con sus cuchillas de media luna acá vamos a empezar con los piromancer que son magos a distancia son maestros en el lanzamiento de destructivos y ardientes hechizos con la ayuda de un orbe mágico y pueden crear portales para controlar a los enemigos a medida que utilizan sus habilidades los piromancer acumulan calor gradualmente potenciando sus habilidades y aumentando el daño que infligen a los enemigos como habilidad especial nos dice que cada hechizo que lanza el piromancer le proporciona calor que va llenando el medidor de calor al alcanzar la zona amarilla al 50% del medidor de calor otorga un efecto adicional a todas las habilidades del piromancer al alcanzar el 100% se activa la zona roja del medidor de calor y otorga a todas las habilidades del piromancer un 30% más de daño sin embargo el uso de cualquier habilidad en la zona roja provoca además una explosión que inflige el daño mágico al piromancer ahora qué les parece si hablamos de sus habilidades empecemos con la Q el piromancer lanza una bola de fuego que inflige daño mágico poder de hechizo a un enemigo además tiene un efecto adicional una bola de fuego inflige daño mágico a los enemigos cercanos alcance aumentado en tres metros el tiempo de casteo es de 1,2 segundos el alcance de 7 metros el daño a escala de 30 a 360 el costo de maná es de 41 y el enfriamiento de 3 segundos ahora hablemos de la w como podemos ver en la pequeña imagen el piromancer crea un portal demoniaco durante tres segundos el portal desacelera a los enemigos y empieza a atraerlos cuando el efecto termina el portal inflige daño mágico atrae instantáneamente a los enemigos hacia su centro y los ancla durante 1,5 segundos efecto adicional los enemigos afectados se prenden fuego y reciben daño mágico durante tres segundos el castigo va a ser instantáneo su alcance de 7 metros el daño de 210 el daño en el tiempo el daño prolongado de 145 el costo de maná de 75 segundos y el enfriamiento de 15 segundos bueno esto se pone interesante porque además el portal va a ser daño y además los va a prender fuego a los enemigos de bastante interesante gente porque aunque se corran si tienen poca vida el fuego puede terminar de eliminar al enemigo ahora vamos a hablar de la e que nos dice que el piromancer se lanza dejando una estera de fuego durante dos segundos que infligió daño mágico a través del tiempo y al reactivar esta habilidad el piromancer vuelve a su ubicación inicial tiene un efecto adicional también que dice que al lanzarse el piromancer explota e inflige daño mágico a los enemigos cercanos el tiempo de casteo es instantáneo el alcance es de 4 metros el daño va a 160 el daño por explosión es de 195 el costo de maná es de 70 y el enfriamiento de 12 segundos con esta habilidad podemos ver que los piromancer ya ganan un buen plus de movilidad durante la batalla siendo que con la que puede elegir una dirección y mantenerla o simplemente puede volver al mismo lugar ahora hablemos de la ultimate hablemos de la r que nos dice que piromancer lanza un meteorito que aterriza en un área determinada infligió daño mágico aturdiendo a los enemigos dentro del área durante dos segundos el efecto adicional es que el radio de daño del meteorito aumenta un 100% el tipo de casteo es de 1,5 segundos y el alcance es de 9 metros el daño de 425 el costo de maná es de 195 y el enfriamiento va de 140 a 80 segundos y bueno como pro podemos decir que el incremento de daño que tenemos al poder acumular calor es bastante interesante además de que ya por ejemplo tenemos habilidades que hacen bastante daño como la última y el piromancer además tiene muy buen control y mucha movilidad y en relación a las contras es que se puede ver bastante perjudicado en un sentido de enfrentarse a más de un rival ya que los enfriamientos son bastante interesantes pero bueno al momento de ponerse defensivo si falla alguno de estas skills se puede complicar bastante no bueno gente ahora es momento de hablar del soul eater los soul eater son asesinos cuerpo a cuerpo que luchan con cuchillas dobles de media luna pueden ayudar a sus aliados manipulando la energía del alma de sus enemigos en su beneficio los soul eaters crean sus sombras de alma para utilizarlas como un como un ancla de movimiento y persiguen incansablemente a sus enemigos y no se detienen hasta matarlas una vez que los soul eaters identifican a su enemigo nadie puede escapar de la muerte y en referencia a su habilidad especial los ataques básicos del soul eater tienen la posibilidad de soltar fragmentos de alma al recoger un fragmento de alma el soul eater o sus aliados ve reducido un segundo el enfriamiento de todas sus habilidades los fragmentos recogidos regresan a sus sueños e infligen daño mágico basado en el poder de hechizo de quienes los recogieron al pisar los fragmentos de alma los enemigos lo destruyen ahora empecemos a hablar de sus habilidades hablemos de la q el soul eater se lanza en una dirección el primer enemigo con el que choca queda anclado durante un segundo y el sol líder lo golpea con tres puñaladas rápidas que infligen daño físico y aplican efectos al golpear el tiempo de castigo es instantáneo el alcance es de 5 metros el daño es de 260 el costo de maná de 70 y el enfriamiento de 12 segundos ahora hablemos de la w la w nos dice que el soul eater crea una sombra de alma al volver a lanzarla el soul eater se tiene transporta a su sombra de alma la sombra del alma detona al entrar en contacto con el soul eater para exigir un daño mágico en área el tiempo de castigo es de un segundo el alcance de 3 metros el daño de 200 el maná es de 70 y el enfriamiento de 12 segundos tanto con la q y la w ya podemos ver que es muy interesante y muy importante en la movilidad para los soul eater también ahora pasemos a hablar de la e que nos dice que el soul eater arremete apuñalando con cuchillas de media luna e inflige daño físico a todos los enemigos en una línea si la habilidad golpea al menos a un enemigo se puede volver a lanzar el soul eater se abre paso hacia adelante infligiendo daño físico a todos los enemigos en un arco el tiempo de castigo es instantáneo el alcance es de 4 metros el daño de 165 el daño de impacto es de 225 el costo de maná de 43 y de enfriamiento de 7 segundos ahora hablemos de la r de la ultimate que nos dice que el soul eater elige un lugar determinado y tras un breve retraso crea una jaula en él los enemigos atrapados en la jaula reciben daño mágico y al atravesar un borde de la jaula quedan aturdidos durante 2 segundos si la habilidad golpea al menos a un enemigo se puede volver a lanzar el soul eater lanza sus cuchillas en dirección determinada infligiendo daño físico a todos los enemigos que golpea a su paso el tiempo de castigo es de 0,5 segundos el alcance es de 7 metros el daño de la jaula es de 200 el daño de sus cuchillas es de 210 el costo de maná es de 175 y el enfriamiento va de 140 a 80 bueno al momento de hablar de las pros y las contras de los soul eater creo que podemos decir que como pro la movilidad es fundamental y también los fragmentos que pueden levantarse del piso y ayudar tanto a los compañeros es muy muy interesante es decir reducir el countdown de sus habilidades y además darle un poco de daño al enemigo es muy importante y como contra puedo decir que estos personajes que suelen generar tanto daño y además tener tanta movilidad es que cuando son atacados o se encuentran una batalla 2 versus 1 la puede pasar bastante mal porque suelen tener muy poca defensa ahora gente seguimos con los warlocks que son magos muy hábiles en las maldiciones de daño por tiempo pueden crear ataduras con los enemigos para infligirles daño o por los aliados para curarlos sacrificando su propia salud el libro de los muertos es su principal arma habilidad especial por cada de referencia a su habilidad especial nos dice que por cada debuff activo de daño por tiempo en un enemigo en relación a la habilidad especial nos dice que por cada debuff activo de daño por tiempo en un enemigo el poder de hechizo del warlock aumenta en 5% por cada potenciador activo en un aliado el warlock gana un 5% de eficacia de cura al activar la habilidad especial el warlock sacrifica un 20% de su vida actual para escudarse en un 300% de la vida sacrificada la velocidad de movimiento del warlock aumenta un 30% el escudo y la velocidad de movimiento extra duran 5 segundos el enfriamiento de estabilidad es de 120 segundos relación a sus habilidades empezamos por la q y podemos decir que el warlock lanza una cadena mágica en una dirección esto crea una cadena entre él y un enemigo o aliado la cadena dura 10 segundos si la distancia entre el brujo y un objetivo supera los 8 metros la cadena se rompe el brujo puede realizar ataques básicos y utilizar otras habilidades el amarre con un enemigo inflige daño mágico con el tiempo y el daño aumenta con el tiempo además cuando se ata un aliado el warlock sacrifica una parte de su salud y da cura al aliado la curación aumenta con el tiempo el tiempo de casteo es de 0,2 segundos el alcance es de 8 metros el daño de 345 la transfusión de salud puede ser de 300 el sacrificio de salud es de 230 el costo de maná de 70 y el enfriamiento es de 12 segundos creo que entre esta habilidad y la habilidad especial ya nos estamos dando cuenta cuáles podrían ser las pruebas contras no por igual lo vamos a mencionar al final ahora sigamos con la w que nos dice que el warlock aplica un debuff que drena la salud del enemigo periódicamente infligiendo daño mágico y al warlock le da la misma cantidad de curación y salud adicional durante 7 segundos la habilidad puede afectar hasta dos enemigos el tiempo de casteo es de un segundo el alcance es de 7 metros el daño va hasta 285 y el costo de maná es de 38 con la siguiente habilidad con la e podemos decir que el warlock debilita un enemigo tras un retraso de un segundo su siguiente ataque básico contra el enemigo afectado le inflige un efecto de miedo que dura dos segundos cuando se activa el efecto de miedo la habilidad puede volver a lanzarse sobre un aliado uniendo sus almas y las del enemigo cuando el efecto del miedo expira se activan los debuff infligen daño mágico durante de 10 segundos y reducen la velocidad de movimiento en un 30 por ciento durante tres segundos el aliado unido por el alma se cura por la cantidad de daño infligido y obtiene curación adicional el tiempo de casteo va a ser de 0,5 segundos el alcance de 7 metros el daño de 290 el costo de maná sería de 70 y el enfriamiento de 12 segundos ahora hablemos de la r hablemos de la ultimate que nos dice que los efectos de daño de por tiempo del warlock explotan en todos los enemigos afectados infligiendo daño mágico por efecto por cada efecto curativo activo del warlock los aliados restauran su salud tras la explosión los efectos permanecen activos en sus objetivos el tiempo de casteo es de 0,6 segundos el alcance de 12 metros el daño de debuff es de 130 la curación es de 175 el costo de mana es de 95 y el enfriamiento va de 70 a 25 segundos bueno en relación a sus pros y los contras como dijimos al principio podemos decir que el pain reaper warlock como pro tiene el gran aporte que le va a dar al equipo además de que va a ser sustentable en sí mismo ya que puede hacer el daño y la curación y además con el daño sostenido que bueno si lo pensamos también podría estar como en el medio no en medio de pro y en medio de contra porque al decir que no es un daño explosivo cuando el enemigo se aleje del rango podemos perder ese daño y en más de un caso seguramente en obtener el beneficio que querramos no y también una gran contra es su movilidad no ya que no tenemos habilidades que sean para esquivar o que nos den una buena porción de movimiento tiene tiene si un bus de velocidad pero no mucho más que eso gente aunque si se compensa con sus habilidades de sustain y bueno poco defensiva no bueno amigos eso sería todo por hoy hablando un poquito de los héroes y sus subclases hoy tocó hablar de pain reaper y sus subclases y habilidades espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en un próximo vídeo amigos hasta luego chau chau